Yo sé de todo eso, de las deudas sociales, del desamparo en el que han vivido mucho tiempo, de los sueños frustrados, de una revolución hermosa que los sacudió hasta el crecimiento. Pero a ver, luchen muchachos. Se puede vivir porque se nació, igual que un escarabajo o una romigra. Pero la naturaleza nos hizo animales conscientes. En parte, a nuestra vida le podemos dar un rumbo. Si ustedes no le dan un rumbo deliberado, no se preocupen, el mercado se los va a dar y se van a pasar toda la vida pagando cuotas a fin de mes y soñando que progresan comprando nuevas cosas, hasta que sean unos viejos inútiles. La otra alternativa, que parte de su vida la gasten al servicio de un poco de utopía, si quieren, de intentar construir un país mejor, una sociedad mejor, para los que van a venir después de ustedes. Pero esa es una decisión consciente, que en alguna etapa de la vida hay que tomar. Y que si tú no la tomas conscientemente, mecánicamente, la realidad te va a arrastrar. Y vas a creer que progresar significa cambiar la moto por el auto y después cambiar el autito por un Audi y así sucesivamente. Hay que elegir, probablemente, cuando seas viejo o vieja y el reumatismo y los dolores de los huesos te paralicen, una tarde te mires a un espejo y te hagas la pregunta ¿Habré traicionado al niño que llevaba adentro? Pero ya será tarde.